¿Qué pasaría si Messi no hubiera existido? Últimas noticias, este año se prohíbe tener hijos. ¿Por qué? Porque el presidente está re loco. Qué lástima que nunca nació alguien como el Diego. Espero que Vos seas el elegido. Joder, si no llevo ningún jugador promesa este año, pa'l Barcelona me despedirán. Cualquier niño que toque la bola vendría geni... Joder, pero si ese niño es malísimo. Pero estoy desesperado. Ven, niño, ven, debes firmar una servilleta. Entonces hoy la futura promesa del fútbol argentino Benjamín Calero. Hoy debuta en el Fútbol Club Barcelona. ¡Calero! 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 Y el ganador del Balón de Oro es... ¡Calero! Calero, Calero, ¿es cierto que estás bajando el rendimiento porque estás jugando mucho al Pou? ¡Claco, salí de acá! ¡Salí de acá! El reconocido fútbolista argentino Benjamín Calero acaba de fallecer por sobredosis de Pou. Les dejamos uno de sus mejores goles para el recuerdo. ¡Venga! ¡Nunca más veremos un jugador como Benjamín Calero! ¡Me duele en el alma que se vaya! ¡Venga!